¡Aaah! ¡Hola a todos! ¡Seguéis! ¡Chistos! ¡Estamos en un nuevo vídeo de hoy, chavales! Estamos en un vídeo especial porque estuve hace unas semanas en Nueva York con Mario Y como yo soy muy friki, me traje esto ¿Qué es esto? Básicamente son cajas sorpresas de dibujos animados, de series de animación, de cosas famosas Así que, bueno, vamos a abrirlas todas Me voy a poner una gorra porque tengo unos pelos de mierda Y chavales, tenéis que apoyar con un pedazo de like este vídeo porque me va a acompañar una persona Muy especial ¡Oscar! Así que, más de 20.000 likes, suscribiros, suscribiros Y vamos a abrir todas estas cositas Así que, let's go ¡Pumale! Chavales, estamos aquí, estamos con Oscar ¡Hola! Oscar, vamos a ver, Mario y yo estuvimos en Estados Unidos comprando todo esto Me he gastado como 100 pavos 100 pavos ¿Chiclin? Chiclin, sí Chiclin, chiclin, chiclin y otra vez chiclin Porque son 100 euros en figuritas que te pueden tocar sorpresas Como por ejemplo estas de Barbie o Sésamo Esta es de los Simpsons Esta es de Doraemon ¿Vale? Así que... Hora de aventuras Hora de aventuras Estas de los Avengers Que esta es la más cara que me ha costado Que lo tenemos para el final Algo de que no sé Algo de terror Gilipollas Aquí puede tocar It Como toque It Vamos, sería la hostia Así que bueno, vamos con una cosa Como me lo he comprado yo Si Oscar es capaz de adivinar la figura que va a tocar dentro de la caja Te la llevas a tu casa y te la regalo Si no, me la quedo yo ¿Y si me porto bien? Y si te portas bien Te comes un mojón también así de grande Así que bueno Vamos a empezar a abrir A ver, tenemos esta la que más pesa La de... Esta tiene pinta de... Esta es de DC Comics Que básicamente te puede tocar Creo que es como un peso De diferentes personajes de Batman, Flash, Superman, Joker ¿Vale? DC Comics Así que bueno Aquí en la portada sale Batman Pero no tengo ni idea de cuál toca ¿A ver, me deja verlo? ¿Empezamos por esto? Sí Espérate, espérate Dice The Riddler ¿De Riddler? O sea, dice que va a tocar Enigma, ¿vale? Enigma es el de... Espérate, espérate ¿Estás echando mal? Dice Superman Déjate tu teoría, que hijo Si sale Superman o Enigma Te lo llevas Así que vale Vamos a ver primera cajita Me encanta ver cajitas de estas, chavales O sea, ya he abierto un montón por el canal Y soy un frique de esto Esta ha costado 10 pavos, Oka Oh, mama 10 pavos, ¿vale? A ver... Uy, bien envuelto Esperarse, esperarse Bien envuelto Como sea la de... Uy, Oscar ha perdido, creo yo Uy, hostia, que guapo Que guapo Hostia, está guapísima Se llama a Harley Quinn Hostia, pues está guapo Esto se queda aquí Mira, pues Harley Quinn ¡Chickling! Vale, 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 vale Me mola, me mola esto Vale, vamos allá Una de Goku Que sé que a muchos de mis suscriptores Les gusta Goku En la portada sale Vegeta, ¿vale? Pero no sé si saldrá Vegeta Puede salir todos estos personajes, ¿vale? Que bueno, te puede tocar Gogeta Este, que es como una especie de demonio Yo no me he visto mucho a Dragon Ball Me he visto a Dragon Ball Z No soy muy frique Pero bueno, te puede tocar Bardock Te puede tocar Nappa Te puede tocar Gohan ¿Tú cuál votas? Yo voto Vegeta Yo Gohan ¿Gohan? ¿Crees que va a salir el mismísimo hijo de Goku de aquí? Esto es como japonés Es que fui más a una tienda como japonesa Este me costó 8,99 Segundo chicle Ahí está Así que vamos a ver Que ha tocado Vegeta ¡Aaah! ¡Qué fail, tú! Lo mejor es que te viene un chicle, chaval Este chicle tiene que saber a mono 100.000 likes y te lo pones Da like, pero me lo da conmigo Mira Está va a Vegeta, está va A los huevos izquierdos de Vegeta Qué asco No, me va a estar bueno, está bueno Vale, pues esta es la figurita que me ha tocado de Vegeta Aquí está ¿Vale? Está muy chula Es chiquitita Pero bueno, me ha tocado a Vegeta Que ya me he hecho Mucho guapo de todos modos Está muy chula Y bueno, me la quedo yo porque hojita no ha adivinado Así que hemos abierto mi cajita De momento tenemos Harley Quinn Y Vegeta ¡Villeta! Vale, Oscar, elige Yo voy a poner Con este Hora de aventuras Ojito de aventuras Y aquí te puede tocar Bueno, todos estos Entre 8 personajes de Hora de aventuras En la que está, pues bueno La reina chicle Está... Uh, hay personas de raro, ¿eh? ¡Oh, que hay 18! ¡Hostia, te va por culo! ¡Ja! Ahí está Jake el perro O sea, bueno Elige uno Bueno, elige tú a dedo Porque no me sé todos los nombres La tía ¿La tía? La tía de... Finn Vale Oscar dice que va a salir Finn en humana Es decir, en chica, ¿vale? Finn en chica Con el pelo rubio largo Este pesa Y me costó 9,99 ¡Chirín! Ahí está Vamos a ver, ¿eh? A ver, espérate Voy a votar Vale Uh, yo voto Jake el perro Yo voto Jake el perro Vale, es un paquete de galletas Sí, parece Te imaginas que... A ver, Jake el perro Que le voto yo, ¿eh? Lo like Si te gusta O sea, que es Jake el perro No me lo puedo creer ¡In calor! ¡Oh! ¡Lol! Me ha tocado esta Esta sé quién es la vampira, tío La vampira, pero tiene un traje raro Y esta figura Es rara, ¿vale? Pero lo malo de esta figura Es que es una otra chicle Una otra chicle, ¿no? ¿Esto qué es? Una pala Ah, te viene un hacha Ah, te quedes un... Del asia de la vampira Bueno, pues bueno Me ha tocado la vampira Rollo granjera Decidme en los comentarios De qué episodio es y tal, ¿vale? Porque hay mucha gente fan De Hora de Aventuras Y, por bueno Yo me he visto lo típico, ¿no? Episodios sueltos y tal No era muy fan Pero me gustaba Cada vez que lo veía Así, bueno Me ha tocado esta Que no sé si he tenido suerte La verdad, creo que no Barrio sésamo, dices Sí Barrio sésamo, tío Yo lo veía de chico Obviamente Y bueno, te pueden tocar Un montón de figuras No, me ha tocado el pollo El come galletas, tú El pollo Yo creo que no he tocado el pollo El pollo, está Telmo Gua, te puede tocar el vampiro O la chica O el Telmo Es que no me acuerdo No está el tío de la basura, tío No está el tío de la basura Vale Pues bueno, yo ojalá Salga el come galletas, tío Que es el más... Yo quiero que salga el come galletas Pero va a salir el pipiolo El pipiolo es el pájaro amarillo, ¿no? Pollo Vale, pues venga Vamos a ver cuál salga Yo come galletas Vale, confío en come galletas, tío Confío Otro paquete de galletas Otro Oh, tiene que ser el come galletas, tío Me voy a tocar Uh, es un peluche Ya, es un peluche, lo ponía, eh ¡No, no, no! Ha tocado el osito, loco Ha tocado el oso Ha tocado el oso ¿Cómo se llamaba el oso? Chavales, mira Os voy a dejar un buen Un buen trabajo en los comentarios Porque me tenéis que decir los nombres De los personajes que me van saliendo En los comentarios, ¿vale? Dice, el número uno, tal, el número dos, tal Bueno, Harley Quinn y Vegetta Estaban claros, ¿vale? Pero bueno Este me ha tocado el oso Que no tengo ni idea de quién era El nombre número c Yo me acuerdo de lo típico Epi, Blas, el come galletas El de la basura El pájaro este Pero bueno, este ¿Cómo se llamaba, chavales? Yo le pongo un 5 a esta taja, la verdad Pero bueno Era un peluche, tío Lo típico del Madonna, ¿verdad? Va, espérate, espérate, pienso, pienso A ver, ¿cuál coges? El chino ¿El chino? No, este no toca nada Vale, vamos a abrir ahora a este Que es de Doraemon Que este creo que no es sorpresa Este básicamente te viene El descampado de Doraemon Las tres tuberías Con figuras de Doraemon O Nobita, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrirlo Espérate, ¿puedo adivinar aquí? ¡Eh, tiene chicle! ¡Chicle! ¡Chicle! Mira, 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 mira ¡Ah, que te viene un tubo nomás! Vaya tío, loco ¡Que no me viene Nobita! ¡Ay, Nobita! Te tienes que comprar la colección Espérate un momento Que este me costó 8,99 Que me tiene que tocar la colección Que me tengo que gastar 50 euros ¿Para que me toquen los seres chubitos? Un poco No me lo puedo creer Bueno, pues después de media hora De abrir la mierda esta Te viene una tubería, ¿vale? Por lo menos tiene la cosa ¿De Doraemon? Te viene un mini Doraemon Que no sé ni siquiera Si se ve en la cámara Porque es mini, ¿vale? Ya podríamos verlo un poquito más grande Te viene una tele Que esto es seguramente Un objeto de Doraemon, ¿vale? Del bolsillo de Doraemon Y dos Dorayaki Es que ni se verán seguramente, tío Son súper chicos No, el muñeco no lo puedo creer Está aquí No, 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 no O sea, y la tubería esta de mierda Eso sí se ve Eso sí se ve Ok, faltan unos cuantos, ¿vale? Así que ahora vamos a abrir este El de mío Este me ha costado 5,99 En este te puede tocar Georgie de It, ¿vale? Que es el niño que, bueno Se come It Te puede tocar Pennywise Te puede tocar el barco de papel de Georgie Te puede tocar la monja Beetlejuice Regan Jason O Freddy Krueger, ¿vale? Yo creo que le va a tocar la monja Entre todos estos La monja Yo digo que Pennywise, tío Yo quiero que toquen Pennywise Pennywise, tío Pero va a tocar la monja Pennywise, tío Es mi hijo Pennywise Va, tío Si me toca Dame, 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 dame Le vas a amar Vale, chicos Creo que es un llavero, ¿eh? Creo que es un llavero Y ha tocado No me lo puedo creer Ha tocado Mira De todos estos chavales ¿Cuál creéis que es el peor? De todos Yo el peor que creo yo El barco ese Ah, el barco El puto barco De Yori, tío O sea Me podría haber tocado Un puto muñeco, tío Me toca Un barco de papel Esto tú te lo pones por la llave Y va, lo discoteca lo partes Es que, tío De verdad El barco de papel Uuuuh A ver Quedan cuatro caras sorpresas A ver ¿Cuál? Este, Oscar El de Nickelodeon Nickelodeon Que en este Este es brutal Porque hay un montón de personajes, ¿vale? Que vais a ver aquí Un montón Que te vienen de los Rugrats también Bueno, en general De todas las series de Nickelodeon Bob Esponja Calamardo El cangrejo O, bueno, nos puede tocar Reptal Que Reptal Es de los Rugrats Y era, bueno, el dinosaurio Bueno, mejor veo Yo veo al señor cangrejo ¿Al señor cangrejo? ¿Otra sesión cangrejo? Yo quiero que toque otro Pero señor cangrejo De momento No me voy a ver ni uno No, voy muy bien Yo tiré la otra y me sale Vamos Uuuuh ¡Pum! El hijo de la familia Esta El hijo de la familia Esta que va por Por toda Bueno, por toda la selva Ahí está, tío Está guapo, ¿eh? Qué guapo Así que bueno, tenéis tabaco chavales Decid los comentarios El nombre de la serie Porque yo ahora mismo No caigo No me acuerdo, ¿vale? Pero sí que la veía un montón Los Fernandes por la selva Los Fernandes Bueno, era un nombre De una familia, creo A ver, siguiente Vamos a ver Futurama, loco Futurama Que hay Hay un montón De 16 Bender Zoyberg ¿Vale? Te pueden tocar Todos esos También te puede tocar Este que era Zap Bueno, y todos los marcianos Y robots, ¿vale? De estos Que ojalá toque Bender O Friday, tío No es ni Bender ni Friday Pero bueno Tampoco está tan mal Tampoco está tan mal Es Zap Bueno Nos ha tocado Zap Que me suena un montón Vale Me suena un montón De muchos episodios Y bueno, es Zap ¿Vale? Zap Me tocó Zap Podría haber sido otra Lila, Fry, Bender Pero no No, no, no típico Me ha tocado Zap Vale, quedan dos De los Tiny Toons Que te pueden tocar Pues básicamente Buah, chaval Yo veo de cherdito Los pájaros Buah Estos son los de Boss Booney Buster Bunny Bueno, estos son los Tiny Toons Vale, que eran pues bueno Los de los Looney Toons Pero rollo bebés Yo veo este primero Y a dos Simpsons Yo veo este primero Tiny Toons A ver, Tiny Toons Yo veo el cerdito Yo Buzz Booney Buzz Booney, tío Yo veo el cerdito Vamos a ver, eh Joder ¡Aaah! ¡Pum! Pero ha tocado Super Mythic Super Mythico, tío O sea, decirme el nombre, chavales No me lo sé, pero se es chulo Bueno, está ahí en la caja Que bueno, se ha ido a tomar por culo la caja Pero ha tocado este Que este mola, tío Este me mola Chasulo Así que bueno, lo vamos a dejar por aquí Esta es nuestra colección Que hemos conseguido hoy Que hasta el momento No estoy contento con ninguno Bueno, sí, con Vegetta Con Vegetta sí estoy contento Y con Harley Quinn Y con Harley Quinn está bien Que básicamente el siguiente Es los Simpsons ¿Qué te puedes tocar? No, los Simpsons no Es la persona que baja al bar de Moe Es verdad La taberna de Moe Que bueno, está la Lenny Carl Está Homer, obviamente Está Moe Está Duffman Y están los dos estos borrachos, ¿vale? También Moe Barney Barney 100% Y está la máquina del amor, tío De la taberna de Moe Así que Yo veo al Moe Pero en plan Estadounidense Estadounidense, vale El Moe es disfrazado Yo digo Barney, tío Ojalá toque Barney, tío Este sería mítico En la taberna de Moe No, no, no No, no No, no Chavales Vais a tener trabajo En los putos comentarios ¿Qué encojos? ¿Ese era el que yo te decía? ¿Este de qué episodio es? Ese es el Pijo Sí, es Pijo Pero tiene un puto parche Puede que sea El exnovio de March ¿Vale? De cuando estaba No, no, no Pero es que no tiene pinta ¿No? Ese tenía gafita Eh, pues bueno La suerte legendaria No abras la caja equivocada Porque nos hemos cargado La verdad Eh, ha tocado De todo lo peor Es que son 100 patos 100 euros Chequen Vale, vamos a la última Esta es la máscara ¿Vale? Estos son figuritas Que te pueden tocar De los Vengadores De los Defensores De los Marvel Knights De Black Panther Yo digo Black Panther Y te tocan 5 figuras Aquí dentro, loco A montón Si algo No, adivinar 5 figuras Digo Black Panther Capitán A ver, pueden tocar O Black Panther O los Marvel Knights ¿Vale? Que es, pues bueno Que es Puño de Hierro Eh, Daredevil Luke Cage Te pueden tocar Los Defensores Vale, pues bueno Vamos a ver que toca ¿Ok? Yo digo que es un Black Panther Un Black Panther Y un Hulk Ya lo tomaba por Creo que es 5, ¿no? Eh, vaya mierda de ¡Eh, Hulk! ¡Oh, Hulk! Eh, pero estos son figuras Super chicas, tío O sea, te vienen con cartas Esto es de un juego de mesa, tú Es que mira, son figuritas Bueno, son figuritas así, ¿vale? ¡Hostia! Son figuritas así pequeñitas Que son como tablero Que creo que eran pues para una Un juego de mesa ¿Vale? Este es Hulk Me ha tocado Daredevil Me ha tocado Doctor Strange Este es Foggy Nelson ¿Vale? Un personaje Doctor Strange dos veces Una haciendo su poder Y otra así normal Con la capa así volando Así que chavales Esto ha sido El pack opening El pack opening De todas las figuras Eh, frikis Eh, sorpresa Que nos han tocado Es todo esto Esto me ha costado 100 euros Así que me voy a ir A llorar ¡Auuu! ¡Auuu! Pues chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Decidnos en los comentarios Cuál ha sido vuestra figura favorita De los que nos ha tocado Obviamente Y tenemos que desvelar El misterio de este personaje De los Simpsons Así que chavales Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que lo apoyéis con un pedazo de like Viva Vegetta Más de 20.000 likes Suscribíos Y cuando nos vemos En la próxima ¡Auuu! ¡Yuuu! ¡Suscríbete!